pero ni loco le lloro yo a una mujer te he llamado 25 veces cógeme la llamada, no me hagas eso estoy llamando, cógeme el teléfono perdóname, cógeme la llamada, te amo el diablo, esta va a ser la última llamada que yo te hago oíste por mi madre santísima, mira por esa, mira si tú no me coges el teléfono, mira es más, no te voy a volver a llamar, esta va a ser la última llamada ay, 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 mírala ahí, me está llamando privado me está llamando privado qué maldito seguro yo no estoy llamando no me llamen de seguro, coño, bye no me hagas eso, por favor, mira esta es la llamada número 75 cógele, además, mira, no te voy a volver a llamar ya por mi madre, mira, no te voy a volver a llamar oíste, te lo estoy diciendo, yo no estoy relajando Trudy, esta es la llamada número 200 no me hagas eso coge la llamada, mira, no te voy a volver a llamar mira por Dios, mira, que se muera el perrito que yo tengo atrás de mi casa que yo no te voy a volver a llamar, oíste cógeme la llamada, por favor no me hagas eso, please escogeme la llamada, baby, yo te amo en mis sueños te amo que me inventen la vida por ti y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal mi pecado fue amar yo te amo como te amo que me dejara lo suelo que te hace mal